... Continuamos con informaciones nacionales, si usted debe consumir Ritalina como tratamiento, preste mucha atención. El almacén central de La Caja no tiene 12 medicamentos, entre ellos la Ritalina, según el Sindicato de Trabajadores en Farmacia. Eso podría afectar a algunos hospitales cuando se les acaben los lotes. No hay Ritalina en el almacén central de La Caja, según el Sindicato de Trabajadores en Farmacia. Actualmente hay, además de la Ritalina, 11 medicamentos que están agotados, que pueden estar en algunos hospitales, pero que en el almacén no hay. Tanto niños como adultos pueden estar tomando ese medicamento y obviamente es de mucha preocupación que exista un faltante de ese medicamento en el almacén en general, es decir, que esté agotado. Pero igual que ese medicamento, pues hay otra serie de medicamentos que también están agotados y eso tiene que llamar mucho la atención de los asegurados, porque no tiene por qué estar pasando, ¿verdad? Creemos que esto, si es parte de los problemas presupuestarios de La Caja, pues es un problema de desabastecimiento, ¿verdad? De una mala programación de las compras. Entre ellos la vacuna contra la hepatitis B pediátrica, cirónimos que se usa para trasplantes de riñones e hígados, acetaminofén con codeína que es un analgésico, aminoácidos, sulfametacina que es un antibiótico gastrointestinal, la guarfarina para el corazón en un miligramo, diclofenaco en ampollas, la pancreatina, ritalina, la alegra para las alergias, la lactinomicina y la ametoptenina para pacientes con artritis. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando un asegurado no se toma su tratamiento de ritalina? Se usa sobre todo en niños, aunque también puede usarse en adultos, pero esta enfermedad tiende a afectar más a niños, entonces se dice que alrededor de un 3 o un 7% de niños sufren de este déficit de atención y al no ingerir el medicamento correctamente o en las dosis adecuadas o simplemente saltarse dosis o no ingerirlo por agotamiento, realmente pues el paciente va a tener un bajonazo, por decirlo así, en su nivel de atención. Según el sindicato, el desabastecimiento podría afectar algunos días cuando se acaben esos medicamentos en los centros médicos. Intentamos hablar con la gerente de logística de Inora Garro, pero no obtuvimos respuesta en horas de la mañana.